Polonia, Argentina. Esta es la predicción que vamos a sacar de nuestras cartas para ver cómo nos va. Por favor, no te fanatices, no vayas a exasperarte, no te vayas a irritar. Aquí lo interesante es que podamos observar qué pudiera suceder en un futuro y la predicción de las cartas nos van a ayudar a entender mejor ese futuro. ¿Sale? Pon mucha atención. Tengo mis cartas entonces. Vamos a ver qué es lo que nos dicen para Argentina. Vamos a ir con Argentina. ¿Sale? Para Argentina. Bien, Argentina dice que tiene por ahí una situación de en lo interno, ¿sí? Parece ser que en lo interno no hay una muy buena comunicación entre los jugadores. Me está mencionando que le están dejando la carga a alguien en particular y eso está generando mucha tensión porque está difícil, está difícil. Este juego que viene con Polonia no es un juego sencillo. Parece que va a estar un tanto golpeado, ¿sí? Hasta donde estoy mirando tenemos al colgado que es un alto, un stop en el tiempo. Está cansado el equipo de Argentina, ¿sí? Me está mencionando cansancio en el equipo de Argentina. Me dice que le están dejando el trabajo a una persona porque la pareja, el par, el 1-1, me está diciendo que aquí hay algo, algo que está haciendo que esa persona amanezca con el pie izquierdo, pues. Y el haz de oros invertido. No haya en el camino de la puerta a meter goles. Eso me mencionan las cartas. Argentina actualmente ha estado sufriendo bastante, Argentina. Ha estado trabajando durísimo Argentina y está fuera de recibirlos las glorias y los triunfos que ellos desean, aunque te diré que vienen de un triunfo, ¿eh? Pero mira, me está diciendo en el presente hay mucha tensión, mucha, mucha tensión. Le están cargando demasiadas cruces al equipo de Argentina. Imagínate que el favorito recibe presión total. Digo favorito como el equipo que ha sido campeón en las Copas Mundiales, ¿ok? Y tiene la presión, pero no está recibiendo del universo esa energía. Hasta este momento me menciona una Argentina desgastado. Una Argentina que está sufriendo, que ha estado trabajando muy duro y que el cansancio ya le está alcanzando y que no está mirando el final del camino, no está mirando el camino en sí, ¿sale? Vamos a ver tu futuro, Argentina. Este es el que nos interesa con mayor fuerza. El futuro de Argentina, ¿sí? ¿Gana, empata o pierde? Soledad, no ha llegado su final, quiere decir que va a continuar a la siguiente ronda. Y trabajo, 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 tiene que seguir trabajando. Bueno, no me menciona el triunfo de Argentina directamente, me dice que va a seguir en la siguiente ronda. No ha llegado su final en este torneo, en esta Copa Mundial, pero te dije que le están dejando el trabajo a una sola persona, ¿verdad? Aquí está. Depende de los botines de esa persona el triunfo. Así que en esta ocasión te puedo decir que no está resuelto, honestamente. Dice que pasa la siguiente ronda. De eso no va a haber problema. Voy a ver las diagonales. Estamos detenidos, mucho cansancio en el trabajo y viene más trabajo todavía para ellos. No está de su lado el camino, no está bien diseñado, bien organizado por donde tiene que ir Argentina. Está el trabajo muy duro y la soledad que está sufriendo alguien o el equipo o el director técnico o alguien del equipo que se siente, se siente presionado posiblemente por la afición. Posiblemente por la afición. Entonces, yo en lo personal te puedo decir, aquí me está diciendo que Argentina va a continuar, ¿sí? Pasa la siguiente ronda. Pero no me está diciendo un triunfo directamente. Yo con lo que estoy mirando, te puedo decir que Argentina podría ganar o podría empatar. Pero el que pierda lo veo muy, muy complicado, ¿sí? Lo veo muy complicado. Podría suceder, pero yo veo muy complicado que pierda Argentina. Lo veo ganando o lo veo incluso empatando, pero lo veo más bien ganando porque me aparecen cosas. El empate, el empate se ve aquí al principio, pero no lo veo muy, muy fuerte porque después las cartas nos están diciendo, pues sí, empate, pero viene, viene mucho trabajo. Están cansados, están tristes, se sienten un poco apretados, pero no ha acabado su viaje. Su viaje todavía tiene mucho camino que recorrer. Le están dejando todo a una sola persona. Están un poco cansados de todo esto. Y al parecer las cartas que me vienen en cascada me están diciendo no ven todavía el camino para poder, no se han embonado entre ellos para poder hacer el juego que saben hacer muy bonito. No está de su lado la suerte, pero tienen mucho trabajo que hacer. Así, así. Entonces, Argentina gana. Sale, Argentina gana. Va a ganar. Bueno, espero te haya gustado y no te fanatices. Es lo único que te pido. Sale, para que no vayas a salir lastimado emocionalmente. Es un partido y hay que aprender que es un partido de fútbol. No es la sociedad como tal, la política, la economía. Sale, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!